Hola amigos, ¿cómo están? ¡Saludos! ¡Saludos! El día de hoy les vamos a presentar un video de música. ¿Por qué? Porque el fin de semana me tocó trabajar con el grupo Caribe de Alfredo Ramírez y se me ocurrió grabar pedacitos de canciones para mostrárselas a nuestros suscriptores, a ustedes. Así es que, si te gusta la cumbia, la banda, el merengue, la bachata, escucha y ve este video porque te va a gustar. Si vives cerca de Phoenix, Arizona, contrata al grupo Caribe. Nos invitas, vamos y ponemos de ambiente tu fiesta. Así es que, disfruten 12 minutos de pura música completamente en vivo. Diles bye Noah. Bye. Y el grito de las mujeres. ¡Súbelo Ale, súbelo Ale, ¡súbelo Ale! Y se va a traer con la barra de la mar. ¡Súbelo Ale, súbelo Ale, súbelo Ale, súbelo Ale, súbelo Ale, súbelo Ale, súbelo Ale. ¡Súbelo Ale, súbelo 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 Ale ¡Suscríbete! 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 Y eso se vuelve a la tarea Y ese ahorro, tú sabes qué llegó Y todo el mundo me extraño dice Y eso se vuelve a la tarea